a ver cuanto llega quitar el papel al lazo voltear al revés hola buenas tardes les habla su amiga maría cruz margarita maldonado buenas tardes ariana chanel buenas tardes bienvenida ariana chanel que cuentan cómo les va en el día de hoy vamos a presentar a don ismael saludos buenas tardes amigos aquí estamos a este nuestra hija también anda con nosotros anda brenda ayudando dicas para don casa buenas tardes dica obrigado brasil nati ay ay lai hola amiguitos hola nati cómo estás hermosa saluda nati hola nati pues aquí que vamos a preparar un pescado bueno el señor ismael va nos va a preparar un pescado y un pescado entero que se mató piense que ahora la vez pasada por ahí tuvieron un video de pescado deportivo 87 hizo unos pescaditos este de unos pescaditos enteros jesucha y lin bienvenido a dice hola mis mis grandes amigos maris mael cruz buenas tardes buenas tardes buenos abrazos fernando herrera cocina musiquiblog qué pasó mi hermano aquí entre amigas con edit blog hola maría hermosa hola don ismael cómo están muy bien gracias a dios a dice aquí descansando hola don ismael dice margarita maldonado saludo margarita cómo ha estado dice dicas para don de casa ok bueno voy a dejar de hablar a los moderadores que están aquí ahí denle las buenas tardes al que vaya entrando voy a dejar que don ismael hable en esta esta receta esta receta usualmente los restaurantes los restaurantes no la aplican son muy pocos los restaurantes que la aplican porque es un poco más es un poco más cara se le invierte un poco más y porque se le invierte un poco más porque se usa demasiada galleta salada entonces se empaniza en lugar de empanizar con maseca la maseca es mucho más barata se tiene que empanizar con este galleta salada y aparte se tiene que utilizar mucha clara de huevo mucha clara de huevo para que agarre el empanizador entonces este pues ya aquí ya tengo mi aceite caliente lo tengo en 350 en 300 grados los tengo María en cuánto en 300 grados en 300 grados el aceite el aceite a ver vamos a ver en 300 grados y usualmente lo que hago es que empapé el periódico lo pones dentro del empanizado puede ser este en la misma bolsa de ziploc permíteme en la misma bolsa de ziploc es que pueden echar el filete a empanizar pero a mí me gusta más aventar la galleta aquí sobre el papel periódico y como empaniza y como apachurro la galleta don y me la ven miren la galleta yo tengo una piedra una piedra de río con esa la 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 este la quiero la galleta de apachurro o pueden usar un palote de las tortillas palote de harina también funciona o una botella de vidrio de coca cola entonces este miren ya voy a empanizar voy a hacer el voy a empanizar el primer este filete a ver esta es clara de huevo esto es muy poco vamos a intentar más pero para hacer los primeros filetitos vamos a usar este la de secreta de huevo que tenemos aquí yo creo que vamos a sazonar nuestro filete con poquita pimienta limón el condimento es al gusto miren si este también se le puede hay gente también que lo le agrega el condimento a la galleta o al empanizador pero a mí no me gusta porque este a veces quedan prieto queda prieto el empanizado y a mí no me gusta que quede prieto aquí voy a empanizar el primero y esta manera es bien diferente a la manera tradicional de empanizar empanizar con con este harina o maseca porque este queda bien este queda bien crujiente verdad pero también tratamos de cuidar de que quede jugoso por la parte de adentro miren aquí lo voy a subir a lo voy a subir a 350 grados el aceite y vamos a echar dos dientes de ajo dos dientes de ajo dos dientes de ajo amigos cortaditos si y mientras el aceite agarre el sabor del ajo pues yo me voy a empanizar otro filete miren si quieres arrimarla en la cocina para que puedan apreciar como se como como está este si huele muy rico mi receta es más con ivez bienvenida león 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 y se llama hambre obligado brasil se dice rtv amiga retribuir comentario legal no 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 adentro no 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 si hay que también tratar de que no no se no se quemen los ajos porque si se queman después va a amargar el aceite no se deben de quemar los ajos así medio doraditos eh ahí con esto ya es suficiente mira si puedes apreciar el ajo de agarrar un color cafecito si ya está listo ya agarró el sabor el aceite ya agarró el sabor del ajo aquí tengo los ajos por un lado y voy a aventar mi primer filetito este ya está listo este lo voy a aventar mi ya está ya está piensa que regularmente para yo comerme un filete de pescado a gusto me gusta hacerlo yo mismo porque a mi me gusta que esté crujiente no me gusta que esté aguadoso no me gusta el filete que esté aguadoso no 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 me gusta dar respuesta también en cuestión de gustos a ver segundo ay si vieran como huele huele bien rico bien rico que huele también hay cosas que no pueden saturar la vasija no están dorando no pueden saturarlo de filete porque si lo saturan le echan mucho filete que pasa? no se cose bien porque baja mucho la temperatura siempre hay que tratarlo de mantener en 400 grados 400 grados aproximadamente 400 grados para que salga que rico pescado huele bien rico el aroma y miren y ahorita que salga van a poder apreciar como se ve como se ve el filete agarra un color muy muy bonito aparte también tenemos que saber que clase de galletas se va a usar si no cualquier galleta para poderle dar el tono el color o si tiene que usar una clase una clase de galletas por lo regular puede ser para que del tono la galleta conocida mexicana como 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 gamesa y 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 Mi mamá Pesca Deportivo 87, y fíjense que estaba haciendo unos pescaditos geniales muy ricos. Una pregunta, dice Fernando Herrera Cocina y Music Blog, dice, ¿con pan molido no se puede? Con pan molido se puede, yo nunca, realmente siendo honesto, yo nunca lo calo con pan molido, pero para la textura esta, no va a jalar el pan molido. Pero fíjense, amigos, que también pueden encantar con otra clase de empanizadores. Yo el empanizador, yo no compro el empanizador ya listo, no, yo lo hago el empanizador. Le mezclo mis condimentos, apachurro, la galleta y todo eso, y mezclo los condimentos. Y ahorita van a poder apreciar la textura, la textura del filete. Este, otra cosa, pues que, no nos estén volteando cada rato, eh. Ok, vamos a saludar unas personas que acaban de llegar. Adelante. Estilo con glamour, es este, es Tania Zamorano, bienvenida, Tania. Hola, Tania, ¿cómo estás? Saludos, Tania. Ranchero Jarocho, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi amigo? Ranchero Jarocho, ¿cómo estás, amigo? Pasiquín, soy nuevo, bienvenido. Bienvenido. Mamá Latina en New York, eh, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Y de rico? Saludos a mi amigo Melvin, mi hermano, ¿cómo estás? Saludos a los niños. Saludos a los niños. Habemos 17, denme hermanita arriba. Ahorita van a poder practicar la textura que va a agarrar el pescado, el filete. Laura Reyes, bienvenida, vamos a seguir aquí. Hola, Laura, ¿cómo estás? Dice, hola, María Ismael, el mango pedorro. Quiero pescado. Vente, Tania. Diana de Guasave. Hola, Dianita, ¿cómo ha estado? Un abrazo a mi amiga Diana. Hola, buenas tardes. Hola, Tania, a todos los que están presentes. En otro en vivo los mire, dice. Qué rico. Pues ahí va, poco a poco, miren. Y pueden echar en esta vasija, con esta capacidad. Qué rico, está plantando unas plantas, dice Mamá Latina. Saluditos, un abrazo. Ay, mira quién llegó, la amiga. Ricos pasteles, Lesslie Sosa. Hola, Lesslie, ¿cómo estás? Nos estábamos acordando ayer de ti. Gracias, Jarocho, Jarocho, Ranchero Jarocho. ¿Cómo, cómo seguiste? Lesslie, estamos preocupadas por ti. Nuestra amiguita Lesslie estaba enfermita. Tatiana, la aviso. Hola, buenas tardes. Hola, Tania. Un beso, ya la extrañaba. Qué bueno, Lesslie. Nosotros también te extrañábamos. Ayer estábamos platicando de ti, que cómo estarías, cómo seguirías. Franca Lemay, dice. Ok, sí, porque hay palabras que no se pueden decir. Franca, no puedes tener una palabra. Y te dije que si quieres ayuda. Se pone RTV Brasil. RTV, comentario legal, amigo. Mariloli, B-A-3. Hola. Hola, Mariloli, ¿cómo estás? El Salvador F-5. Hola, Salvador, ¿cómo estás? Saludos. ¿Qué estamos cocinando? Dice. Estamos haciendo unos filetes de pescado, unos filetes de mojarra. Porque viene que por ahí vamos a una casita y se nos antojó, María. María Elena Alonso, bienvenido. María Elena, ¿cómo estás? Saludos de mi amigo, María Elena. Mariloli, ya llegué a comer, Mari. Véngase, Mariloli. Vendrán, aquí está el primer filetito. Van a salir dos filetitos. Vamos a poner los filetes que se vayan escurriendo. Sí. Oh, Tatiana Alviso, ya no tengo el Instagram, ya lo quité. Miren. Miren qué tal. Miren, pues, esta es la textura que agarra con la galleta apachurradita. Miren. Está crujiente por fuera y está jugoso por dentro. Y regularmente este, este, fingen que aquí alrededor, aquí de donde vivimos, pues a 45 metros de aquí hay nada más un lugar que lo hacen del modo que yo lo hago. ¿Verdad? Y las demás pescaderías, pues, ¿no? Los hacen con, con, este, con, con maseca. Ahorita, como que le voy a hacer una, una demostración de cómo queda con maseca y cómo queda con galleta, ¿verdad? Es bien diferente. Hola, amiga Leslie, dice Laura Reyes. Sí, me van a extrañar. Aquí ve el otro. Aquí ve el otro. Mientras marinamos, empanizamos el otro. Hola, soy nuevo. Black, bienvenido. Saludos, bienvenido. Tiene que es negro corazón, algo así se llama. Bienvenido. Acuérdense las palabras, hay palabras que no se pueden poner. Digan, pasea tu residencia, pasea tu cantón, pasea tu choza, pero hay que cuidarnos, amigos. Hay palabras que no se pueden poner, pueden poner residencia, pueden poner, eh, cantón, que osa. Mari, de Don Ismael dijo que quito el Instagram. Eh, el mío lo quité, Tania, ya, ya, ya no voy a estar ahí. Qué cocinan afuera, afuera, en sucia se cocina. No, pues también porque es pescado, el aroma es muy fuerte. El aroma es muy fuerte, da para que no se quede en la casa. Y para que la casa no huela a pescado. No huela a pescado. No, Tania, ya lo voy a, lo voy a desborrar más tarde. Angie Molina, buenas tardes. Hola Angie, ¿cómo está? Saludos a mi amiga Angie. Miren el pescado, pues ahí va el pescado. Y aquí está la, está la textura. Que sí, que, Kim, amigo, si puedes poner, pasear a tu residencia, o choza, por favor. Mira aquí está la textura del pescado. Ahora, si alcanzan a apreciar unos puntitos negros, bueno, pues ese es sazón. ¿Cómo lo evitamos? Pues bueno, pues muy fácil, nada más no le echamos sazón. Porque se filtra entre, entre, entre el empanizado, se filtra sazón. Entonces una manera, otra manera es la siguiente. Y queda, queda ese color bien bonito. Queda un color, como color oro, muy bonito. No se le echa condimento. Se le echa, realmente se le echa al, a la clara de huevo. O se la pueden echar aquí el último de la mañana. Y al último, nomás le echan aquí su, esto. Dice, una pregunta, dice Diana de Wasabi. Dice, amigo, ¿no se le corta cuando está viendo en en vivo? No sé, se corta, amigos. Dice Margarita Maldornado. Yo ya tengo mucha hambre. Comele para acá, comele. Me marca error, no puedo. No sé qué es lo que está pasando. Dianita de Wasabi, ¿por qué te marca error? Ya, para acá nada. Vamos con el siguiente. Oh my God, se mira súper rico el pescado. No es por nada, pero a mí me gusta mucho el pescado. Pero como si es un poco laborioso, don Ismael a veces no quiere hacer. Es que se ha enseñado su tiempo, ¿eh? Aparte, las claras de huevo tienen que estar a temperatura ambiente, ¿eh? Si están frías, no me va a agarrar. Apenas iba a volver a conectar. Wow, ya me dio hambre. Dice, dice la amiga Tatiana Zamorano. Dice, ¿Zamorano? No, así, ¿verdad? Se me olvidan, se me va la onda. Tania Zamorano, dice, ya me dio hambre. Dice, no se corta, se ve bien. A mí no. Dianita, pase a tu casita, se ve bien. Ranchero, saludos. Apenas iba a conectar. Saludos a Ranchero Coracho. Dice, el video me dio hambre. Ya vuelvo, voy por una botana. No se olviden de dejar sus manitas arriba. ¿Por qué no hay un estómago? Pues me traes una de paso. También en la vista, doña Mari. ¿Cómo sigue el calor? Pues aquí hace mucho calor ahorita. Aquí en Los Ángeles está bien fuerte el clima. Aquí también, Dianita, está bien fuerte el calor. Dice, Laura hermosa. Bueno, ahí lo volteé porque no se vaya a tostar. Aquí en Misurín por fin llegó el calor. Dice, no, aquí está un calorón que no se aguanta. Tania no dejará de mentir. Este, el calor está muy fuerte. No, no se soporta. Y ahora se me descompuso el aire. Es que ya sabrán. Pues miren, amigos, a ver si se acuerdan cómo abrían las... Al revés. Allá en el rancho. Al revés. Al revés. ¿Cómo nos abrían? ¿Cómo nos abrían allá en el rancho? Yo quiero una con ensalada y limón. Con el ojo. ¿Cómo que con el ojo y me no? Es gracioso. Con el puro ojo. Gracias a los que pasaron. Me están pasando al cantón. Muy agradecido. Yo ahí estaré. Ok, bueno, ahí hablen entre ustedes. A saludos de ustedes. Yo también ando bien floja, dice. Vamos, pues ya somos varios, eh. Yo también. Están desplegadas de mi cantinera y el calor no quiere, no quiero salir. Hay que se la lleven, que se la lleven, dice. Es que está bien fuerte el calor. Fuimos por los niños a la escuela y son calor bien. Está muy fuerte calor. Ahí hubo una gran tormenta, eh, anoche. Anoche hubo una tormenta con relámpagos y todo. Hola, don Enrique Renterías. Buenas tardes. Hola, Enrique, ¿cómo están? Mi amigo Enrique. Mi madre y doña dice, ok. Bien, en verdad, dicen Los Ángeles. Ya se me empujó esa coronita el ranchero farol. ¿Algo ha dicho el farol? Ok, ya lo diría de este. Ok, ahí se están saludando. Saludad a Cusa California. Este, saludos a California. ¿Cómo está, amigo? Mira, este, ahí va sin santa son. Aquí ve la experiencia. Pero dice que es un gusto en Bucamia. Sí, aquí está. Aquí está el filete, miren. Esta es la textura del filete. No se parte, como cuando lo hace uno con maseca. Este no se parte. Este, está bien crujiente por dentro, pero está bien jugoso por fuera. Digo, al revés. Está bien crujiente por fuera, pero bien jugoso por dentro. Dice, sí, Laura, yo tenía que grabar una colaboración, pero me sentí muy mal. Dice, ayer comiste de allá. No sé si cayó mal, pero traigo náuseas y vómito. Ojalá y no sea premio en nueve meses. Bien fría, dice Laura. Dice, igual, en México está lloviendo. Todos los días ha nublado, amigos. Carlos, Carlos Dui dice, qué bien, yo también estoy en California. María Nieto, ok, ahí se están. Ya están las mojarras. Hola, María, ¿cómo estás? El guastán, creo, ¿cómo? El guastán, 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 ¿cómo? Malquerida, quiero pescadito. Vente, malquerida. Vente, está cerquita. Ahí lo tienen, cerquita, ¿no, querida? Ahí en la presa de la boca. En la presita de la boca. Dios Family Fun, dice, hola, buenas. Ah, fan, fan, ok. Dios Family Fan. Hola, Dios Family Fan, hola, buenas tardes, qué rico yo quiero, dice. Salud a Dios Family Fan, salvadoreña de corazón, saluditos, bienvenida. Dice, faltan los hijos del pueblo. Sí, pero como lo voy a dejar, no puedo poner contenido de. Ok, ahí están, don Ismael le está enseñando. Guaidín Rivera, youtuber cristiano. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, familia Rivera. Miren, aquí está el siguiente peletito. Esto se va rápido, María, ya nomás que se nos salió. Para comer, ¿verdad, don Ismael? Dios en la mañana, ok, están hablando. Oh, sí, está bien, dice Ranchero Jarocho. Franca Alemán, esa palabra no se puede poner. Ahí sí me ayudan a decirle que se dice retribuir, RTV, a la amiga Franca. Ahí es cuando sube nuestra amiga de Anita Guasave, una receta allá de Sinalovia. Los carnazitos de guachile. Muy buena. Sofía Pasión Cooking. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Dile, hello, friend. Hello, how are you doing? Elizabeth Cinderos, buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado, hermosa? Ya tenía mucho que no te miraba. Ismael, dice, tu novia aquí, Capriones, ajá. Es la tuya, California. A mí me dijeron que andaba de atrás aquí. Oye, California, ahí te andan buscando. Ah, ¿por qué andaban? Por California, ¿verdad? Sí. Bel, Bel, hermosa. Yo le hice mi texto, pero no, no hubo chance. Bel, Bel, blogs. Acuérdense que en máximo, bueno, en este tamaño de, de. Dije que yo no. Voy a ponerle que coloque más o menos, tiene como unos, eh, unas 8 pulgadas, más o menos, de diámetro. Pues no le, no le pongan más de, más de 4 filetes, lo máximo 3 filetes para que estén muy bonito. Para que no se desbarate. Bien, bien, bien bonito. Dice que ya salen en 400, 350, 400 grados. Dice, y la salsa, dice Tatiana Alviso, dice, y la salsa, la salsa está allá adentro, junto con el arroz y la ensalada. Dice, Bel, Bel, rico, yo quiero. Buenas tardes, cocinando con sabor. Viene para acá. Pestado, sí, es pesado. Miren. Ustedes van a ver la diferencia, de, de, al no echarle condimento y echárselo al último. Pues huele riquísimo, ya me lo estoy saboreando. ¿Qué cuentan? ¿Cómo nos fue el día de ahora? Pues yo el día de ahora, fíjense que no hice. Estoy atendiendo a los niños, pero escucho, ok, Dios. Yo no hice, yo no hice nada el día de ahora, porque, pues, anoche, tuvimos gran tormenta, ¿verdad, María? Dice, cocinando con sabor. Dice, yo quiero, pero empezó hoy mi dieta. Pues sí puedes comer pescado, pero a vapor. Así es. A vapor, el pescado se puede comer a vapor. No me puedo resistir de arrancarle un pedacito al pescado, porque, miren. ¿Por qué no sale, miren? ¿Cómo se ve? Miren. Miren, 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 qué cosidito está. ¿Y el empanizado? ¿No tienes el empanizado? Bien. Bien rico. Fíjense que no es que me la recargue, pero para el filete, traigo lo mío. Me ha dado unos buenos topes con buenos amigos. Me ha dado buenos topes. Pero no le llegan al pescado. Pero ahorita no me han llegado. Ni mi hermano. Ni tu hermano que sabe mucho, ¿verdad? No. Bueno, también hay que admitir, por ejemplo, lo más fácil. Lo más fácil, amigos, que es el pico gallo, a mí no me sale. Lo más sencillo. El pico gallo. Me sale amargo, me sale salado. No le puedo agarrar el toque. Entonces, el pico gallo yo nunca lo preparo porque no... O sea, no sé. No sé preparar y todo se corta, pero no me sale el sazón. No me sale con buen sabor. Y es lo más sencillo, el pico de gallo. Dice, ¿me pueden explicar que no puede fallar? ¿Qué no puede fallar? Dice. Si le puedes explicar, dice la amiga de Brasil, que no puede fallar. No puede fallar. ¿Algo dijiste tú de fallar? ¿No puede fallar? No sé, pero ella no se ve. Yo también quiero, María hermosa, dice, ahorita llego. Pues vengase, doña Edith, aquí la esperamos. Venga, se va a caer Edith. Te haga un felicitito, mire. Dice, cuando vaya se va a hacer el pescado, don Ismérida y doña Mari, dice Tatiana Alvito. Pues nomás ponle ventanas al viento y ponle fecha. Pronunciación en español. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pronunciación en español. Hola, mi amiga Georgina. ¿Cómo estás, Georgina? Saludos a la amiga Georgina. Ah, ¿qué no se puede decir? Pues, ¿qué es lo que no se puede decir, Ismael? ¿De qué? Las palabras que no se pueden decir. ¿De qué palabra, María? Las palabras C-A-L. La palabra que no se puede decir. ¿Qué tiene? Que la puedes deleitear para que la amiga sepa. Ah, sí, pues la palabra que no se puede decir es la C-A-N-A-L. C-A-N-A-L. En lugar de eso, pues, puedes poner, este, residencia, María. Residencia, imperio, castillo. Casita. No, casita, no. Paso, María. Ya me ando yo. Pues, yo no sé, María, ya no me pregunten de eso. Yo. No sé, yo no creo ya vendiendo en controversia de que esto puede decir que no, porque es un gran show. Ahí traen un relajo. Traen un relajo, ¿no? Ya no quiero ir allá al final. A ver, aquí va el siguiente, Felicito. Dice, Gio, dice, saludos a todos, María, ábreme la puerta. Ya llegué a comer, véngase. Véngase para acá, Gio, miren. Para que se acuerden, para que se acuerden. Para que se acuerden cuando estaban en Jalisquillo, Jalisquillo. Miren. Estoy viendo que Franca es hombre, es un hombre, es de Brasil, Franca. Yo pensé que era una mujer. Miren, aquí está en la textura, la textura del filete. Si pueden apreciar, la textura del filete. El empanizado no se revienta. No se estrella el filete. No se parte. No se parte el filete, si pueden apreciar. Y agarra un color, agarra un color, color oro. Sí, doradito, doradito. Aquí está. Obrigado, Brasil. Los amigos de Brasil, muy fiel. RTV, amigo, nada más se puede poner RTV. Es todo lo que puedes poner y los amigos te van a entender. ¿En dónde vive? Dice Edwin Juegos y Juguetes. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, ¿en dónde viven? Porque en Paraguay son las ocho de la noche. Aquí vivimos en Estados Unidos, en Texas. O es hora central. Dice, mi esposo cocina bien rico el filete frío. Nos invitamos a crear un video. Hacemos una reta entre el esposo de Bel y don Ismael. Sí, doña Bel. Anime a su esposo a que haga el filete frito. En un live. Y nosotros vamos. Bien, pues aquí está. La textura y el color. La textura y el color del filete y no se parte. El rincón de Hickey Rock. Buenas noches, amigos. Hola, Javier Rocío. ¿Cómo estás? Elizabeth dice, ya llegué. Sofía, pasión for cooking. Apasionada por la cocina. Anda ranchero. Asimismo puedes poner y puedes poner comentario legal para que ellos sepan. Gaby Vicuna. ¿Cómo estás, señora Rosa? Hola, mi gran amiga. Gaby Vicuna. ¿Cómo has estado? Laura Reyes dice, hola Jiquirreos. Los rinconeros. ¿Cómo están los guapos? Andaban con una paella hace rato. Pasé, pero como yo. Bueno, vale, buena a ella. ¿Y para mí nada, María? Sí, yo quería paella. Paella, pero Don Ismarie me hizo pescado. No me hizo paella, pero me hizo pescado. Ya llegué, chicos del coro. ¿Qué va? La Chatayú. Hola, Chatayú. ¿Cómo estás? Saluditos. Les mandé besos y abrazos. Gracias, Chatayú. Muchas gracias. Se ve delicioso. Nosotros hacemos surubi. ¿Surubi? Surubi. El chupín paraguayo. Familia hermosa. Buenas tardes, familia hermosa. Hola, familia hermosa. ¿Son los amigos que viven en San Antonio? ¿Se pueden confirmar? A ver, viven en San Antonio, pero se me hace que también tienen familia cerquitas aquí por la isla del padre. Mixtaén cristano en voluntario. Obrigado, Brasil. Obrigado. Buenoche, Brasil. Y para él no, dice el ranchero Jarocho. Y para mí, dice Belbel. ¿Y para mí qué? Dijo el otro. Hola, Sofía. Ok, ahí está. Sofía. Que Sofía llegó, que no miró. Ah, Sofía pasión. Y ábreme en la puerta que me ando cayendo. Thank you. No he tomado nada. Ajá. Mira cómo ando. Lucerito Bakery, señora linda. Qué rico pastelito. Hola, Lucerito, ¿cómo está? De tres leches. Fíjense, amigos, que el sábado jugó a mi hijo. Vente, Margarita, aquí te esperamos. Dicieron un pescado muy rico. Un pescado, perdón. Le trajeron un pastel muy rico, María María. Sí, de México. En México, su madrina, Eleanor, le mandó un pescadito bien salvagoso. Dice, Jesús Briseño, dice. Hola, amigos, Margarita. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Ya está la tilapia? Sí, miren. Miren cómo ven. En su filete, ¿qué te gusta de esta mojarrita? Miren. Miren la mojarra. Vamos a tomar la chompeta. ¿Qué pasa? Vamos a tomar la chompeta. A ver. Se me va a parar aquí la mojarrita. A ver, ahí está. Margarita, vamos a dar unas cortaditas para ponerle este... Ya se me antojaron. La familia hermosa, dice, ya se le antojó. Buen apetit, sabor exquisito. Hola, bendiciones. Igualmente lo mejor. Pronunciación en español. Estilapia va directo a mi estómago. Dice esa tilapia. Mire, pues qué rico. Yo aquí tenía el mío que... Aquí estaba comiendo, pero ya. Lo estoy midiendo ese cape. ¿La estás midiendo? A ver si cape. Si cape o no cape. ¿Qué tal, maño? ¿Usted le acabamos de dar una corta una chompeta, maño? Vamos a ver. ¿Se acercará a cortar la chompeta o no? ¿La colita échala ahí? Sí, también me la como la colita, maño. Dice el lucerito. Ya se me antojó. ¿En dónde vive para ir? A ver, don Ismael, dígale dónde vive. Véngase para acá. Vivimos en Texas. Vivimos aquí en... Vivimos en Texas. Véngase para acá para comer pescadito frito. En su licito. No es por nada, pero saben. Porque aquí está el siguiente, miren, este ya es el último. Miren, si pueden apreciar el color. Aparte, les gusta una cosa que... Patrerta, ya voy de camino, espéreme. Vente para acá, Javi. Aquí te espero, hombre. Detrás de Rocío. A Rocío le hacemos unos camaroncitos, si no nos gusta el filetito. ¿Verdad? Y a ti te damos una mojarrita. Una tilapia entera. Y está prácticamente para mí. Miren, aquí está la textura. La textura del filetito, el color tan bonito que agarra el color, miren. Dice, no se vale, ya estoy babeando. Ojalá la chatayú esté babeando de hambre, jaja. De hambrú. Y le echamos un poco sazón. Dice, yo llevo un 12. Dice el ranchero jarocho. Panchero, mira, para que te acuerdas ayer en los méxicos, mira. No, no puedo poner la marca. ¿Qué tiene, María? ¿Qué le haces, María? ¿Te aguitas o qué? ¿Te aguitas o qué? No, no puedo poner la marca. No, no me necesitaba, María. ¿Por qué se aguita? No puedo, pero me cierran mi cartón. ¿Por qué se acuerda de California, California y... México? No es por eso. ¿Por qué no me vayan a cerrar aquí el changarro? Doña María, ¿dónde está la amiga que dice que le quita a don Ismael? ¿Quién sabe? No ha venido ni la mención, es que ni venga. Hace rato, hace rato que andaba el hermano de ella. Anda, ya corrí yo. Cuenta, cuenta maseca, mamá. ¿Maseca? Sí, para el panchado. Ok, pero hay que tapar el pescado, entonces, porque Brenda se me fue y que te traiga la maseca. Y ábreme la puerta que me ando cayendo. No he tomado nada. No hay nada. Sí, pues, los cuadritos de media cuando iba a los bailes del Nelson. Uy, papá. Hay el otro, ¿cómo se llama el que te dije no? Pero hay el otro de allá de Nelson. Ah, pues, Nelson, el canel, candela. Hubo un tiempo que tomaba, también he hecho la, ¿te acuerdas de la Indio? Cerveza oscuro, la Indio, de cuartito. Tráete la maseca y te traes otras dos botellitas de esas. No, ya no, María, porque... Bueno, nada más una. No, dijete. Tú no, pero a mí sí ya me dio, ya me dio sed con... Vamos a rayarlo. Una familia en Las Vegas. ¿Cómo estás, señora Linda? Mira este... Yanita, porque te cuento con todos los años en los Sinaloyes. Dice Belbel, ¿cuándo haces fiesta con sonido? Ah, pues, se me traigo. Se vera lindo, dice. Rigo Pérez, el señor que canta bien bonito. Pues, a lo mejor el fin de semana me pongo bien fuerte. Se ve, se ve... Dice cerveza indio. Cerveza indio. Cerveza indio, papá. Ahí va. El señor tiene un rancho y tiene caballos. A lo mejor el señor no es que es el caballo. Fíjate que mi hija, Brenda, quiere ir a un rancho. Quiere ir a un rancho y con un caballo. Pues, qué bonito que los jóvenes no pierden las tradiciones. Dice mi hija, no, papá, yo quiero una fiesta en un rancho. En una quinta con caballo. Pues, qué bueno, no me da gusto, ¿verdad? Porque, pues, yo, no. Personalmente me gusta mucho ir para ir para el rancho. Dice que ella quisiera vivir en un rancho. Y por lo regular, ahora los jóvenes no quieren vivir en el rancho. Vamos a meter la mojarrita. Sí, la tapé para que no... El rancho es todos, todos, dice, en el rancho, en el rancho, todos bienvenidos, dice el señor Rigo Pérez. Ah, saludos a mi amigo Rigo Pérez. ¿Cómo estás, amigo? ¿Dónde es, Rigo Pérez, usted? ¿Sabe qué es? Ahí dice, Tatiana Albiz, doña María, estaba mirando el video de los bofes con salsa y se me hizo agua la boca. Sí, está muy bueno el video de los bofes. Los bofecitos con salsita. Uy, María. Palacé, don Ismael. También ese calor que no se aguanta. Dice, hola, Diana de Guasave, dice, pronunciación en español. Yo crecí en un rancho, dice la Chatayú. Dice, y me mentí. ¿Me, me, me, me? No, me metí a hacer travesuras con las vacas y los puercos. No, fíjense que yo, yo, este, yo, mi diversión de niño en el rancho era jugar a los partidos voladores con los cuaches de las vacas. ¿Cómo que con los cuaches de las vacas? Sí, señor. ¿Por qué voy a hacer este? Ahí, don Ismael, dice, Javi, ¿por qué? No, oye. No haces en vivo de allá donde vives para conocer. ¿De dónde eres, Javi? Yo miré, pero. A ver, platícales a los amigos, ¿de dónde eres y qué hagas? Están pidiendo que hagas un en vivo. Jaja, dice la Chatayú, Michoacán, saludos. Dice, dice que es de Michoacán, Rigo Pérez. Saludos hasta Michoacán. ¿Dónde vives tú, amigo? Amigos, no sé qué pasó. No se desmayó, Mariana. Se cortó. A ver, saluditos, dice. ¿Me escuchan? Javi Rocío, dice. Hola, Belbel. Se cortó. No, no sé qué pasó. ¿Será por la misma calor? Arrimo el celular local. ¿Estás diciendo a mí? Sí, Rincón. Le están diciendo a usted que haga ahora ya. Pero miren, ahí va la mojarrita, miren. La mojarra. Mite para Javi, mite para mí. Se corta muy lento, dice. A ver, déjenme moverme. A ver si moviéndome agarra. Con lo caliente del... Ahí va la mojarrita, miren. Con lo caliente de la vasija, a veces se corta. Se calienta mucho el teléfono y ya no deja... Aparte, le vamos a hacer la chompetita. La chompetita. La cabeza. Vamos a hacer la chompetita, mía, María. Vamos a hacer la chompetita. ¿Con qué graban? Con el celular de Don Ismael Ranchero Jarocho. Es que, ¿saben una cosa? Yo soy pobre, no tengo dinero. ¿Con qué lo va a acompañar? Con un arroz y una ensalada. No se escucha. ¿Se escucha o no se escucha? A ver. A ver. La bocina está aquí. Ah, ok. A lo mejor tape la bocina. Yo soy pobre, no tengo dinero. Dice ratoncito, ratoncito Yu. Dice María Elena, saludos, calcetín. ¿Pasí qué? Dice California, saludos. Dice una familia. Bueno, ahí se están saludando. Si se escucha, dice Lucerito Bakery. Si se escucha y se ve bien. Obrigado, Brasil. Nacho Desparpajados, Blogs. Hola, guapa. Hola, Nacho. Hola, guapo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado, Nacho? Saludos. ¿Te ves, María? Huele a ver más de manoplas. Sí, porque el pescado este sí huele bastantito. Sí, don Jesús. Nada más nos dice y ahí estamos. Diga qué horas y ahí vamos a estar todos. María Elena. Elena Alonso dice, bel, bel, saludos. Hola, guapo. Saludos a todos los del chat. Un abrazo. Hola, María. Hola, hola, hermosa María Elena. Una familia en Las Vegas. Saludos. Bueno, ahí se están saludando. Da vuelta mucho, mucho el en vivo. No olviden. Ok. Que no olviden dejar sus manitas arriba. Dejen sus manitas arriba. Vemos muchos. Mmm, familia. ¿Vieron mi salsa aquí si ayer? No, 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 no la vi en mi live cocina con Ignacio. No la vi porque es un poquito ocupadita porque estuve en siestada y apenas regresé el día de hoy. Bueno, ya pasaré. ¿En dónde vives, Nacho? ¿Dónde vives, Nacho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque por ahí vi un video de él donde fui a comerse una hambúrguer a un negocio que se llama Inalago. Unas hambúrguer con papas. Estaban, venga, come, tome un hambúrguer con papas. Nacho, se pasé en el transporte. Sí, por ahí estuvo ahí, entrevistó al chofer. Pero ya pasaré a ver la salsita para aprender, para hacer la salsita de Nacho, de Ignacio. Le mandé a Nacho, le mandé a Nacho, le mandé a Nacho, le mandé a comer papas con hambúrguer. Y una marqueda de chocolate. Le mandé a saludos si estaba ocupado. Sí, estaba con su marqueda de chocolate. En Los Ángeles vive. Ah, ok. Yo ya, María, dice, gracias, Danita, de WhatsApp. Nacho, mundo de Pau, dice, Nacho, no nos pongas a prueba, bomba. Bomba. Hola, saluditos. Cintia Rochin dice, hola, buenas tardes, María. Hola, Cintia Rochin. Sí, bienvenida. Hola, saluditos. Ya regresé, yo pensé, ya tenía miedo, dije, ahorita va a regresar con la hermana, con la Kika. Ahí estaban, ahí estaban diciendo que si no había venido la Kika. Estaban preguntando por la Kika. Chalino Vlog, ya me dio hambre. Sí, Kika, y California está soltero, Kika. Me dijo California, dijo, oye, ¿qué te parece Kika Briones? Muy sexy, bueno, pues, gusto de cada quien, ¿verdad? Dice, Chalino Vlog, ya me dio hambre, inviten. El mundo de Pau. Hola, Nacho Desparpajado, dice Don Enrique. Con una salsa macha. Macha, dice. Dice, aquí entre amigas con Edith Vlog. Dice, Bel, Bel, el mundo de Pau. La Chatayú, no. No, dice, aquí hay unos cinco minutos. Besos a todos. Gracias, Nacho Desparpajado. Ya pasaré con Ignacio a ver la salsa para que Doña María aprenda a hacer salsas diferentes. Yo soy pobre, no tengo dinero. ¿Qué tal el pechito, María? Pues ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué tal el pechito de chile, María? Pau, la Chatayú, no se perda, baby shower, mándele a la dirección, estoy esperándola. Laura, bebé, es ok. Angie Molina, saludos. Hola, Don Enrique. Dice, Rincónero. Rincónero, estaba esperando que viniera, que viniera la Kika, pero no vino la Kika. ¿Qué pasa, María? Es que luego la Kika me quiere quitar a Don Ismael y no. Es, amigos, que. Yo me la desgreño a la Kika después. ¿En serio, verdad? Este, cómo la, cómo la cebada es buena, ¿verdad? Sí. La levadura es buena porque, este, me he sentido mal de mi estómago. Este, y hace rato me quiso dar el, el, corre al que me cansa, ¿está? Y me tomé una de estas y, mire, se me está calmando. Dice, California. Dice, no, soy casado y tengo días. No le saques, California. Tú dijiste en el Instagram que la Kika te gustaba. ¿Es qué? Y que estabas soltera y sin compromiso. Hola, California, no, no te conocí esos gustos. Estrella Solís, yo quiero una mojarrita frita. Dice, yo quiero una mojarita, una mojarra frita, dice. No, Belbel, estoy comiendo fritos Scope con un dip y de salsa macho. ¿Quién? Nachos Desparpajados Vlogs. Ay, pues, hay que ir a ver la, la, se llama salsa macha, la que hizo. Salsa macha, ¿qué tal macha sabe la salsa? ¿Sabes cómo aquí a zona? Como a las caricaturas que miren el niño, la, 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 la macha, ¿verdad? Macha y ocho. Ahorita vamos a probar una falsita con la, con la, el abuelito que está ahí, María. ¿Quién es el abuelito? Tengo unos chiles también. Tengo unos chiles amigos en albur. Tengo unos chiles. Patriarca, con la Kika abriones no salimos a ninguna parte. Oye, no sé, Javi, te me han buscado. Angie Belén, ¿no ha llegado? No he visto a Angie, ¿dónde está Angie? Yo he llegado a Angie. Aparte no habíamos hecho amigos, ¿eh? No. O le di, lucerita hermosa. Dice, Sofía, hola. Hola, Sofía, coquis, invito a mi casa. Luli Vlogs, hola, Luli. Hola, Luli, ¿cómo has estado? Dice, a removerla, ok. Ahí sigue, dice. Aquí sigo, no me he ido. Y está Riz y Riz, el Gio, Family Fun. Ya, ya, ya. Ya, ya miré hace rato, Gio. Ahí estaba, no comenté, pero miré el relajo que traían. Jesús Briseño, hola. También se me hace que la Kika ya anda con todos. Quiere la Kika, no, hombre, es que esa Kika, no, hombre. No, hombre, yo ya le dije que a don Ismael, no, porque don Ismael es mío. No, no, tampoco es por mí, María, a mí no me gusta carne de burro. Se va a tener que comenzarle, ¿me sale una ampolla? ¿Te sale una ampolla? Sí. Oye, ya le dije que don Ismael es mío en la Kika. Y no me la desgreño ya por la glorieta de México, por toda ahí le doy una arrastrada a la Kika. No, María, jamás, María, no seas regresiva, María. Oye, ya le dije a la Kika. ¿Qué va, María, María? No, don Ismael, pues es que la Kika cada rato nada más me dice. No creo que van a hacerlo porque ella ya tiene el dueño, María. ¿Quién es el dueño de Kika? Pues ahí está entre dos personas, entre Don Guti y California. Pero creo que el más hizo es Don Guti. Don Guti, ¿verdad? Es el mero bueno, saliendo de trabajar. Mire el pescadito rico. Falta mucho para llegar a mi casita, dice Chalino Vlogs. Jaja. Dice, María, prepárate para el Baby Shower de Pau para conocernos. Ok, la Chatayú. ¿Dónde es? ¿Dónde va a ser el Baby Shower de Pau? ¿Te gusta más tarde desde el Chilito, María? Sí, queremos aquí cabriones, dice María Elena Alonso. No le mueva, María Elena Alonso, porque nada más estamos de que digamos que venga Kika. Y ahorita me voy a querer agarrar con la Kika. Una mojarra frita, guacamole, arroz ensalada y, por supuesto, don Ismael y María no han ido. A un dentista en progreso que me puedan recomendar. A ver, recomienda. Sí, por ahí fui yo con un dentista. Me hizo el trabajo de... ¿Quién pregunta? Tati. Tati. Pues sí, fui yo ahí a progreso con un dentista. Por ahí tengo una tarjetita, una cartera. Después te la mando. Sí, sí, te hizo buen trabajo. No sé qué tan bueno es el trabajo, pero el link de enfrente, este, me lo empastó él. ¿Y ya se lo dejó como nuevo? Me lo dejó como de conejo. Mira, ella la andaba buscando el delantal de Diana. ¿Cómo estás el delantal de Diana? Qué rica tu cerveza, dice el delantal de Diana. ¿Cómo estás, señora, linda? Pues yo les invité, les invité a Tati y a Edith, pero no quieren venir. Dice, dice María, recuerde que el sombrero siempre será soltero. Que el hombre, dice, recuerde, dice María, recuerde que el hombre siempre será soltero, jaja. Que siempre será soltero, dice. Bueno, depende de qué circunstancia. Kika, no le ha llegado la carne de pollo muerto a María. Anda a ver cómo no, esta cosa es pasada y una pulga. Dice Kika, no le ha llegado. Dice Kika, no le ha llegado. Dice Kika, no le ha llegado la carnita de carne de pollo muerto a María, jaja. Dice, ¿dónde vives en Veracruz? ¿Dónde vives Cruz? ¿Dónde vives Cruz? ¿Dónde vivo yo? Vivo en Texas, el mundo de Pau. ¿Dónde vives tú? Yo soy tu. Una familia en Las Vegas, saludos. Por aquí no andaba, espera, Tania Zamorano. Yo soy Tania Zamorano. Dice, Tania Zamorano también andaba aquí. Dice, Nacho, Nacho, Nacho de Espartajados Blog. Dice, mi salsa macha es la más macha de todas. A ver, quiero ver, Nacho, a ver si se priega la mía. Tatiana dice, saludos, Jesús. Cristín Cárdenas, hola. Buenas tardes. Nacho, te voy a llevar a que veas con qué preparo mi salsa. ¿Cómo están? Estamos muy bien. A ver, pero no se vayan a parar las motos acá por ir. Bueno, a ver, creo que ya me quedé muy abajo. Ya hay muchos acá. Cristín Cárdenas, estás atrasada en los comentarios. A ver, si ya vas ya hasta abajo. Mira, Nacho, con eso preparo yo mi salsa. Le echo de este le echo habanero al mismo tiempo. Mira. Tamaño canicón. Está llenito, llenito, llenito. Con eso preparo mi salsa. Chile del Monte con habanero. Está lleno. Está lleno, ahora sí. Miren. Me encanta ese chile. Sí, el chile del monte. Hi, bebé. Miren. Chilotes grandototes. Aquí están. Aquí están. Y acá tengo otra. También ya está floreciendo, miren. Y aquí están los nopales. Dice, ¿yo tengo? Ok, espérenme tantito porque me caigo. Se me fue don Ismael. ¿Quién sabe para dónde se me fue? A ver. Dice Nacho de Estorcajao Blog. Dice, yo tengo chile piquín en el jardín. Sí, es el más sano y el más bueno de todo el chile piquín. Yo tengo de dos clases. Yo tengo chile piquín y tengo chile del monte. Y dice, chile del monte en el molcajete. Sí, sabe bien rico. Dice, con el chile me agarran agruras, ajá. ¿Para que se cueva como nos salió en el rancho? ¿Cómo? Con la boca. Qué chilotes, no manches. Se ven que pican un montón, pero le da sabor a la comida. Sí, más a los caldos. Yo soy pobre, no tengo dinero. Mucho calienta, ¿no? No entendí esa pregunta. ¿Quién como ustedes? Yo siembro y no se me da nada de los chiles. Dice Diana de Guasave. Pau, ya dice. Hoy llegó el solo vino. Buenas tardes, solo vino. Buenas, solo vino. Obrigado, Brasil. Al Milton. Rivero oficial. Andaba chateando con la Kika, jajá. Dice California que andaba chateando con la Kika. No, hombre, allá California también, ya. Dice, muy rico el chile del monte en el molcajete. Dice Tatiana Alvizo. Hombre, ¿qué te llamas? Hola, Franca. Dice Genaro, Genaro el pingüino. Dice, hola. Saludos, bueno, rato. Me voy desde hace rato. Es que ando atrasada, Genaro pingüino. ¿Es David pingüino? Oye, David, ¿dónde se mete, David? ¿Dónde se mete? Dile a David que ¿dónde se mete? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde te fuiste, David? Que ya no te hemos visto. Ya no te junto con los pobres. No, ya no te junto con los pobres. Está bueno. Dice que yo nos lo saludo algo, dijo, pero dice que hace rato. A ver, acá estamos y en el camino andamos. Y después para el dentista, jajá. Jajá, don Inmel, se le va a caer el diente. Y después para el dentista. A ver, ¿cuál es la huelga? Yo quiero una cerveza con este calor en Veracruz de México. Sí, aquí estamos con un calorón. Me la trajo, me la trajo un compadre, el sábado me la trajo de Ada Reynosa. Me trajo un cartón de, yo pensé, él pensó que era de media. Ya me voy a decir eso todos, dice. Digo, perdón, perdón. Pensó que eran de cuarto, pero eran de media. Iba, se está riendo el jajá. Iba, se juntaron los dos, llegaron. Llegó Genaro Pingüino, David Pingüino. Y llegó Álex López. ¿Cómo estás, Ale? Oye, María, como que me quieren caer bien, María. Se da sinvergüenza, porque ahorita va a venir la Kika, por eso te quieren caer bien. Chingado, Kika. Debería traer una amiga, Kika, porque tú como que, como que te da una buena reparación. Bueno, para mi gusto, ¿verdad? Dice el mundo, Karolita, Karolista Ortiz. Hola, Kika, ¿cómo estás, Kika hermosa? El mundo, Karolita. Hola, ¿qué no estás? La vez pasado, Nismel me andaba preguntando, dijo, oye, si tu amiga Kika. Que de repente se desaparecen. Nosotros también. Nosotros también, Nismel, estábamos desaparecidos. Estamos desaparecidos. Ahora sí me voy. Está bueno, Pingüino, dice. Ahora sí me voy. No te vayas, Pingüino, porque anda aquí. Está bien. Aquí anda un personaje que se llama Kiki y te quiere conocer, Pingüino. Oye, David, ya no visitas a los pobres, ¿eh? Ya se nos olvidó de nosotros. Ya, ya no conocen a don Ismael. Ya me noto por otra parte. ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás, Pingüino? No, 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 no. Ves de cuenta que él habla en la pared. No te saluda, ¿verdad? Ya no me saluda, David. Ya no quiero ser mi amigo. Pues bueno, está bueno. Dice, jaja, ya estoy mucho mejor. No se quede juntar conmigo porque soy pobre. Pues ni moda, pues. Así me tocó mi vida, ser pobre. Dice el rincón de Jiki y Ro. Por eso cantó. Amigo, ya me, dice, ya me voy a dormir. Cuídense. Gracias, el rincón de Jiki y Ro. Saludos, Javi, ¿qué tal, bien? Jesús, en un en vivo, estoy de arriba del tractor. Ya se me antojó la coronita. Véngase, don Jesús. Ya Jesús, está bruta. Bien helada. Hasta suda, mira. Ahorita vamos a ir por un cartón de indio, María. Por un cartón, dice. Y aquí nosotros con frío, vizna y el calor, nada más que no quiere llegar. No, y aquí nos estamos muriendo de calor. David Pingüino está risa y risa. David, te anda buscando Kika Briones. Kika ahorita a lo mejor viene, Kika, pero yo creo que ya se fue la Kika porque ya no vino. Ya no antojen las chelas, dice. Solo vino. Solo vino, ¿de dónde eres, solo vino? Tengo dinero. ¿Sabes por qué? Me da una risa ver esa foto porque don Ismael es delante de ver esas películas de tu amigo, el de la película. Pues, eh, antes de casa un ratito, posiblemente ya nos vemos los enemigos. Don Ismael, posiblemente se va a ir lejos, ¿no ya? A trabajar y... A lo mejor, posiblemente, posiblemente, no es nada seguro, pero si hay posibilidades... Vamos a ver, vamos a ver. Ay, ya se paró aquí. No es nada seguro, pero hay muchas posibilidades, ¿verdad? De que nos vayamos por ahí a trabajar lejos. Ahí la señora María va a optarnos por hacer unos que otro videíto, nomás de vez en cuando ya no se van a hacer en vivos. ¿Está bien? Así es, es que aprovechen. Aprovechad, doña María. Vamos a ver, vamos a... ¡Cerdón, perfecto, amigos! Tu mojarra se te está tosando. Ah, mi cura, no, María. Liz Ismael, pues, relájate, pues, dice Carolina. ¡Tintán! ¡Ándale de esas meras! A mí me gustó por esas tintán. La de... ¿cómo se llama la película? La del revoltoso. La del revoltoso. Ojalá y sí dice Diana de Guasave. No puedo California, debo de andar muy atento. ¡Qué rico! Ah, eso sí, amigos. Yo ahí en vivo solo dos de repente me siguen. Esto es poco a poco el jarocho, el ranchero jarocho. Es poco a poco. María empezó desde... Desde con 1.50 creo que empecé. Y se va a la mitad, ahí viene la mitad, se va a la mitad. Y así, y así está, y así estoy. Bel, Bel Vlogs, hola. Mundo Carolista. Ok, sería muy chido, dice Jesús. Hola, Ismael y María. Se está riendo el pingüino. Pingüino. Ah, ese de ahí ya no es mi amigo. No, ese se va a ir con la Kika Briones. Elisabeth Cisneros. Qué a gusto está don Ismael descansando. Ya nos visita, ya nos saluda, ya nos nada. Estrella Solís. Pues de repente dice... Ya no quiero ser mi amigo porque soy pobre. Pero bueno, pues no, creo que vamos a ser grabado bien. Sí. Lo único que puedo hacer tú, genero pingüino, es que está lo siguiente. Yo soy pobre, no te... Que pasen buenas noches. Dios los bendiga. Los invito. Ok, esa palabra no se pone amiga Lucerito Baker y puedes poner cantón, lo que tú quieras, menos eso. Cantón, residencia, imperio, castillo. Luego me regañan gacho, no hombre, la neta. Dice Jarocho. ¿Quién te regaña, Jarocho? No te gusta, Jarocho. Solo vino la palabra última, C-A-N-A-L, no se pone, amigo. Esa no se pone. Saludo, Ismael, mucho gusto. Igualmente. Obrigado. ¿Quién está la chumpeta? A ver, ya está. No se vaya a parar aquí, Eli. No, no te preocupes, Manny. Ah, vale, dice, se lo vino. No, María, como que me quieren cargar bien, María. María, ¿se va a ir con el Ismael cuando se vaya a trabajar lejos? No sé, no sé, no se sabe todavía, ¿verdad? No sé, aprendí aquí entre amigas con Eli. No sabemos, posiblemente, Juan, no me vaya a ir yo solo y se quede ahí, ¿verdad? Entonces, pues, dice, ya, dice, yo, María, que no me va a ser vividito, ya me va a ser en vivo. Posiblemente me va a ser en vivo cuando venga yo. Pero también estamos en veremos, hay muchos candidatos. Ahora somos varios candidatos, somos como unos ocho. Ojalá me toque la oportunidad a mí de irme. ¿Cuándo, María María? Es meramente de trabajo, meramente de trabajo, dice. Es meramente de eso, primo. Vino solo, dice, vino solo. Vino solo. Vino solo, solo vino. Diana, muchas gracias, dice. Solo vino, pon, pon residencia. Pon, 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 pon. Mejor pon residencia, Cantón. Yo recién termino de cocinar. ¿Qué cocinas, Alex? Invítanos. Yo soy pobre, no tengo dinero. ¿Qué cocinas? Con tu vida me vas a pagar. Ranchero Jarracho. Lo que pasa es que nosotras mujeres somos muy celosas. Es obvio. Dice Estrella Solís. Estrella Solís es nueva, ¿verdad? Sí, amigo, ya me retiro porque tengo que seguir trabajando. Solo agarré un break. Ok, don Jesús Briseño, pues, muchas gracias por su tiempo. El tiempo es oro y todo es tiempo. Es una persona muy amable, muy decente, muy respetuosa. Dedito, dedito, hermosos y hermosas, dice. Los mejores deseos para la gente. Dice aquí entre amigas con Edith Bloss, dice, deditos arriba, hermosos y hermosos. Muchas gracias, don Edith. Y la canción de Edith. Ay, Edith. Y la canción de Edith. Ok, no lo sabía entonces por el castillo, gracias. Ah, dile, Edith, la canción. La canción. Antes de irme, te la voy a componer, María. Tú, Edith, porque no quiero dejar de usar a nadie. Se ríe Solovina. Dice, ya pasé por tu cantón. Sí, pues, ya uno no sabe tantas cosas que dicen, pero, pues, por seguridad. No, no tengo dinero. Ay, qué va, claro. Me vas a quemar. No le saques, María. Mi corrido para cuándo, eh. Eh, posiblemente para el fin de semana. Sí, ¿verdad? Posiblemente para el fin de semana. No sé si María quiere hacer un en vivo porque no tiene ganas. Ni siquiera no quiere hacer un en vivo. Es que también se pasa, don Edith. María, ¿por qué casos le estás a hacer, María? Con tantas cosas que pasan y que te traen ahí, pues, mejor. ¿Tú qué le harías, María? Tiro a León, de las víboras grandes. Y de las pequeñas también, ¿verdad? Yo soy pro venotente. Miren, una cabecita. Qué rica la cabeza. Mándenme unas cartas, dicen. ¿Por dónde te mando las cartas? ¿A quién? Dice Mundo Carolista que le mande unas cartas. Pues, ahorita no tengo cartas, tengo corona, mira. No, pero ella no. ¿A quién? Pues, dice que le mando las cartas. A la amiguita de allá de... ¿De dónde es? Ay, se me olvida. Mi amiguita con la que me conecto por el Instagram. Ah, no sé. ¡Kika! Ok. Lucerito también. Apuérdense que esto es motivo para la salud. Tú sabes a la troca perrona, dice Sass, ayer el corrido. Tú te sabes la troca perrona, Sass y el corrido, dice. Ahí el corrido. La troca perrona. ¿Cuál será esa? María Nieves Sentero. Hola, hermosa. ¿Cómo estás, señora? Mal querida. Me guardaron mis pescados. Sí, mal querida. Vente. Ajuntamente un amigo de mi casita, María. Para poner música. Pues, sí. Amigos, ¿qué ven de esas? De esas. Ya no las enseñes, pero no haces casa. Pues tú, pero si me llegan a cerrar... Los de Nuevo León, no nos rajamos, María. Pues acá la música y todo. Donde quiera la pintamos, María. Amigos, busquen a Ismael. ¿Quién podrá poner el link de Don Ismael? Que me haga favor aquí. O sea, voy a hacerme en vivo de mi casa para sacar las... Ponganme el link de Don Ismael. ¿Quién lo pone? Aquí abajo. O Doña Edith, quién sabe. O California. Rosy Meca. Estoy tomando porque estoy triste. Para que agreguen a Don Ismael y puedan ir allá al relajo con Don Ismael. Mira, amigo, me estoy comiendo una colita. O Dianita de Guasave. ¿Tú sabes cómo poner el link de Don Ismael para que todos agreguen? Porque el amigo Ranchero Jarocho no sabe la casa de Don Ismael. Ahí está. Mira, ahí lo está poniendo California. Arroba Ismael Rodríguez. Porque está triste. Dice, ya me voy. No te vayas, Genaro. Te vas y verás, Genaro. Genaro, ya no me saluda. No quiere ser mi amigo. Ese Genaro, o sea, nos hizo bien canijo el Genaro. He aprendido, he aprendido muchas cosas, ¿verdad? Lula Yuyas, dice Lula Yuyas, dice. ¡Eso, mi Lula! Lula, este, te invito una de esas con todo respeto. Lula, no se expone C-A-N-A-L, Lula. Ay, Lula, pareces nueva, Lula, qué bárbara. Dice, Ismael ya hizo para que nadie lo detenga a su cantón. Yo ya comí asado, dice, en el horno de barro. Ay, invita, Kika. Invítanos, Kika. Yo también quiero. Yo estoy preparando una ensalada de lechuga romana con lechuga meat chips. Vamos a ver la espinaca. Trozos de pechuga. Qué bueno, me ganó, dice, Ismael. Comente aquí para que vean. Pero lo que pasa es que yo estoy usando el teléfono de Don Ismael y no pueden. Por eso yo no sé cómo hacerle una familia en Las Vegas. Pero búsquenlo. Está la foto de mi viejo. Ay, pues ni modo que se vayan a perder. Pues ya lo conocen. Busquen la cara de Don Ismael y vayan y búsquenlo. Vayan, eso fue el almuerzo. Así le dicen ahí a la comida, al almuerzo. Qué rico. ¿De dónde eres, Kika? El mundo de Carolina Ortiz. ¿De dónde eres, hermosa? Ella es una niña especial. Muy, muy amable. Muy buena, Kika. Estrella la mexicana. Es mi nuera, Estrella la mexicana. Hola, ¿cómo estás, Estrella? Me la voy a traer para acá. Dice que sí sabía hacer tortillas hechas a masa. Yo ya estoy en el... Ok, dice en el cantón de Don Ismael. ¿Cómo le hacen para poner el... El fin de Don Ismael? ¿Cómo le hacen? Ahora sí ya mero me voy. Bueno, Genaro. Te vas y te vas y nunca te fuiste. Si aquí estás, no te vayas. Ya para qué te vas. Vete, vete y abandonarnos. Como siempre. No nos quieres ya. No nos quieres porque somos provers. Sí, me espantó. No es cierto, Ismael. Dame mi chela, dice. Dice Lula que le dé su chela. Estrella, saludos. ¿Qué estrella? Estrella, tu nuera. Ah, será mi canal. Aquí anda. ¿Cómo me dijiste? Dice, amigo, usted que... Pues eres mi nueva estrella y te voy a traer para acá. ¡Eres mi nueva estrella! Me voy a traer estrella para acá. Fíjense que honestamente yo le tengo un gran aprecio a esta estrella. Es broma, estrella. Es broma. Nada más así como la ves. Yo realmente le tengo mucho, mucho, mucha estima a Estrella porque es una niña muy respetuosa. Amigos, ahí está el link de Don Ismael. Hoy te vas a ir en vivo de mi casa porque mueven todo chavito con música. Pero va a poner música. La gente seria, la gente seria, buenos sentimientos, que quieran venir a casa de Don Ismael a hacer una chavita y a platicar. Luli Vlogs, es gusto poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Luli Vlogs. Mira ahí, California está poniendo el link de Don Ismael. Ese es el link de Don Ismael, agréguenlo. Yo soy probe, no tengo dinero. En Cantón, solo vino en Cantón. Deme su link. Ahí está arriba, ahí está arriba, este... ¿Cómo está mi amiga Lula? Ranchero Jarocho, lo puso California, está arriba el link. O sea, a su hijo María. Sí, estrella por mi hijo, pero ¿cuál quieres, el pequeño o el grande? ¿El de 18 o el...? Tengo dos. Te recomiendo a mi hijo el chiquito. ¿Cuál quieres? Esa es mi nuera, la quiero para mi hijo, para el chiquito, es de tres años. ¿Cuál quieres, el chiquito o el grande? Es bien enamorado o el de tres años. Pero el de tres años es bien enamorado. No, pero fíjate, Manny, que seriamente, ya siendo honesto, yo le tengo un gran, este, un gran, este, no sé, tengo un cariño. ¿Será que muchas veces, fíjense, amigo, que muchas veces, este, no sé si serán por las palabras, ¿verdad? Cuando, cómo, de modo de que uno se comunica. Puedo decirle a la gente, ah, pues, ¿cómo puedes tú agarrarle cariño o un sentimiento a una persona que no conoces, ¿verdad? Que nada más se comunican por palabras, escrito, ¿verdad? O ponen en vivo. Pues, no sé, ¿verdad? Ajo no será normal, ¿verdad? Pero, pues, yo sí, sí le he tomado, este, gran cariño a amiguitos de aquí. Pues, ahorita, es una de ellas, ¿verdad? Tengo un gran cariño, no sé por qué. Y si a mí mismo le quieres que... Una niña muy, muy, muy respetuosa. Dice, ¿quiere qué? Dice, quiere que te serían buenos sentimientos, ya salimos malos, yo soy bien desma. Dice Laurita, Laurita Reyes. Dice Laurita. Que ella es bien desma. No, Laurita, este... Yo, yo lo, yo lo tengo, gracias, Jess, dice, ya lo tengo. Ah, bueno, pues, ahorita le va a sonar. Porque me voy a meter a esta mojar, me voy a meter a esta mojar con limón, me meto los coronas. Un saludo para, para los dos, Ismael y María, gracias, una familia José Nueva York. Ah, José, ¿cómo estás? José, un saludo para mí, José y para su familia. Saluditos, José. Dice Dianita de WhatsApp, de mi parte a ustedes, yo les tengo mucho cariño, María Ismael. Pues, igualmente, dicen que aquí yo... Me voy hasta aquí, ustedes, se van ustedes. Sí, cierto, Dianita. Lo he repetido muchas veces, ¿verdad? Lo he repetido muchas veces, este... Yo lo he dicho, ¿verdad? Lo dije en un en vivo que hay mucha gente que nos han venido a visitar. Nos han venido a visitar, este... Han comido con nosotros, pero a veces ya no vuelven. Ya no vuelven y me ha tocado, me ha tocado, eh... Me ha dado un caso de que yo reconozco a esa persona que antes venía y le saludo. Hola, amigo, ¿cómo estás? Soy el esposo de María. ¿Cómo has estado? No me pela, no me saluda. Yo sé que muchas veces la gente está oyendo, ¿verdad? No están atentos a los comentarios, están haciendo otra cosa, pero están oyendo. Dice Lula, Yuya, hablan de mí, ¿verdad? Sí, Lula, hablo de ti porque me cae gorda. A mí, ¿verdad? Ay, no seas grosero, compañera Lula. No, no, quiero ser honesto. No seas mentiroso. No, no, voy a decir la verdad. No seas mentiroso. Me vale, Lula, me cae gorda. No seas mentiroso. Dile, pide la perdón a Lula. Pidele disculpas a Lula. No, no, pide que no pide disculpas a Lula. Porque no es verdad. Ah, bueno, pues diga que no es verdad. ¿Qué tal, María? No, está mojada la silla, me mojo. Ah, pues, ¿cómo se siente? No, fíjate que Lula es una de las personas de que no voy tan seguido a los amigos de ella. Porque es un hecho, ¿verdad? Es una realidad. No quiero ser hipócrita. No voy muy seguido a los amigos de ella, al igual que todos los demás. Pero no sé, creo que hay una química igual que con la amiga Estrellita, igual que con la amiga Dianita de Guasal, igual que con otras amigas. Y otros amigos. Hay una química que no sé, este, me caen bien. Igual que todos los demás amigos. Dice, ja, ja, dice Lula, ya lo sé. Ya se la creyó Lula, ya ves. Tú por andar ahí de rosero con Lula. No, Lula, ni modo. Lo siento mucho. Dice, ya estoy desde hace mucho en su casita, don Ismael, dice, malquerida. Fíjense, sí, exactamente, también mi paisana, malquerida de Nuevo León. Porque ya eran mis padres también, mis padres también son de Nuevo León. Dice, mundo, Carolista Ortiz, dice, ¿y tus hijos, María? Fíjense que, este, me gustó mucho porque en un en vivo que hizo doña Lula, creo que era la primera vez o la segunda vez que me dijo, me diría, mira, oye, te recomiendo que la casa de esta señora, visítela porque ella viene conmigo y, ok, está bueno. Ya fui a visitarla y ya, con mucho respeto, le dije yo, este, buenos días, buenas tardes, doña Lula. Dice, no, para nada, soy tu amiga Lula. Y ese, fíjense que esa, 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 esa forma, ¿verdad?, de hablarme, me, me movió mucho, me gustó mucho, ¿verdad? Gente, gente, ¿verdad?, pues, gente sin hipocresía, ¿verdad?, gente de buenos sentimientos, es lo que yo busco, ¿verdad? Y, pues, no sé, les voy a comentar, yo no voy a decir de lo que yo estaba viviendo. Ana, dice, yo los estimo mucho de ustedes, marido Nismal, gracias, Estrellita. No, yo sé que Estrella, desde un principio nos comenzó a seguir mucho, Estrella. Rosy Makeup, ella siempre ha estado aquí también, Rosy Makeup, es de las que no viene siempre a los, a los, a las, pero siempre viene y está en los comentarios. Muchas veces no hay oportunidad, digo, porque hay que ser conscientes de que, que los hombres, pues, tenemos que trabajar, y las mujeres, pues, hacer, que estén acá en todo eso, ¿verdad?, no es posible, ¿verdad?, no se toman mucha, muy a pecho, ¿verdad?, yo les digo, yo entro allá a las 500 con Lula, cuando entro, entro con mucho gusto, igual que los demás. Hay veces que, puta, mecha, yo no voy a decir. Dice, pinche Ismael, ya sabrás quién dijo pinche Ismael. ¿La chingada Lula? No es broma, dice Diana de Guasave, Genaro, que le vaya bien, bendiciones, ese no se va, nada más así dice, ¿qué están haciendo, amigos? Mira, hizo mojar, mojar la frita, mojar la frita, don Ismael, y pilete de pescado frito, y ahorita está metiendo camarones empanizados. Bueno, es por la confianza, ya visité amigos, ya somos barrios. Amigos, los invito a que visiten mi residencia, tengo mucho contenido, ¿verdad?, de buena calidad, muy importante, muy interesante, tengo un video, ¿verdad?, que espero les guste. Sí les dije la anécdota, es que me mandó un mensaje a una amiga, ¿verdad?, yo subí un videíto mío, que me sirvió una, fíjense, que es claro que ya... Ok, Ismael, ya es grosero, me voy, dice Genaro Pingüín. Ok, es que no, que está bien, saludos. Den deditos arriba a todos, sí, den deditos arriba, don Ismael, ya me hizo llorar. Y si quieres dar dedos abajo, no importa de ellos. Dice, solo vino que ya lo hiciste llorar. Nos queremos excelentes personas, dice Malquerida. Nosotros también te apreciamos mucho, Malquerida, Lula, a todos, a todos, California, a todos, Genaro. Prontamente, pues tenemos algo en encuentro, María, una visita con esta, con glamour. Dice, yo también me eché un comentario bueno o malo aquí, aquí lo atrapo. Dice el ranchero Jarocho. Todos den deditos arriba a don Ismael. No, a mí es que mi único objetivo es nada más conocer gente, ¿verdad? Yo no pienso monetizar, nosotros no pensamos monetizar, nosotros no tratamos de sacar un beneficio monetario de esto, lo único que tratamos es nada más hacer amistades, porque pues nosotros no salimos a baile, no nos divertimos porque tenemos familia y niños chiquitos, ¿verdad? Dice una familia, José, dice, Ismael, voy a ir a visitarlo, pero me tiene una buena botella para brindar. Ahorita, 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 ya lo tengo en el camarero. Hemos, dice, hacemos una carnita asada, claro que sí, una familia, José, Nueva York. Ahorita hay 20 minutos. Liz Zebra, Liz Zebra, arriba, California, puso el link de don Ismael. Ahorita vamos a regresar con don Ismael. Y repite un ratito. Dejen manitas arriba. Yo me voy a meter una charita porque ando un poquito, este, pues sí, vamos a ir a las emociones, don María. Todo se junta, don Ismael, todo se junta. Se me han juntado muchos problemas. Pero. Yo sé que no es una forma normal de sacarlas los problemas, pero bueno, pues aparte me gustan las chelas. ¿Te gustan las chelas? Nada más con que sean las chelas y no vaya a ser una chela. Dame la chanza, María. ¿Cuál chanza? Ni que ocho cuartos. Venga, María, no lo decías. Ahorita va a venir la Kika. Y te va a decir la Kika. Y me solté el cabello, me puse tacones, me vestí de reina. Así te va a decir la Kika ahorita. Oye, estamos poniendo unos camasitos, amigos, ahí. Les mandaré mi WhatsApp, dice el mundo Carolina Ortiz. Échalo para acá, vámonos. Yo quiero mojarra. Me solté el cabello, Liz Zebra. Don Ismael, ya se va a acabar la pila. Quiero que ya se despida. Jaja, muy bien, María. Sí, pues, ¿cómo que se me quiere ir? Ah, ya voy a sacar la bocina para que espere. Don Ismael, me tengo que ir ya de aquí, de esta casita. De casita, digo yo, de la residencia, del cantón, de lo que sea. Pero ya me tengo que ir. ¿Ya tengo la bocina? La residencia, don Enrique, la residencia. Ay, Enrique, parece nuevo. Yo también parezco nueva, yo también la dije. Miren, ahí están los camaloncitos. Bueno, Don Ismael, despídense, porque ya se va a acabar la pila. Bueno, pues, les pedimos, ¿verdad? Ahorita volvemos. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido un ratito. Ahorita tenemos 20 minutos, nos vamos a conectar aquí de la casita, Don Ismael. Porque vamos a poner, voy a poner musiquita. Va a haber música y ahorita regresamos. Vamos a poner musiquita, vamos a poner una chelita, es verdad. Si gustan, venir, acompañarnos, trateco un rato, tomarnos una chela. Pues, bienvenido, ¿verdad, María? Sí, así es. Y pues, muchas gracias por haber venido a visitarnos. Sí, Elizabeth, ahorita va a empezar el baile en la casita de Don Ismael. Allá está arriba el link. Aquí están con manositos, María Mina. Dice Don Ismael, se enselaba con el mango pedorro. Y usted, amigas, con la Kika. Es que la Kika es bien resbalosa. Si ustedes la vieran, me gustaría que la Kika fuera a la casa de Don Ismael ahorita a hacer relajo. María, ¿qué te pasa, María? Sí, que vaya la Kika. Yo estoy invitando a la Kika que vaya a hacerle relajo allá a Don Ismael ahorita. Necesita, ¿qué dijiste? Una lipo. Una, una. ¿Qué dijiste? Una lipo. Necesita una cirugía. No, necesita trabajo de carrocería, María. De carrocería. Dice, estoy en cinco minutos, dice una familia. Ok, ahí lo esperamos. Ese cantón ya dijo Enrique. Ok. Bueno, amigos, se despide de ustedes su amiga María Cruz. Hola, María. Me dio mucho gusto que hayan estado esta tarde con nosotros. Ahorita regresamos en la, en el cantón de Don Ismael. Liz lleva arriba este link de, de Ismael. Tiene una casa para ir a poner este fiesta ya. Y pues se despide porque tengo poquita carga ya y después no se va a subir el video. Bueno, respídase Don Ismael. Hasta luego, amigos. Muchas gracias por haber asistido. Gracias.